Es hora de emprender la aventura de aprender. Volvieron los kits escolares de Confenalco y junto a los tres mosqueteros queremos invitarte a ser parte de esta gran aventura. Unidos somos invencibles. Por eso entregaremos 27.000 kits escolares en todo el departamento de Antioquia. Porque nuestro compromiso es impulsar y acompañar los estudios de nuestros niños, niñas y adolescentes afiliados. En el equipaje mosquetero encontrarás un morral, una cartuchera, tres cuadernos, dos lápices, un lapicero, un borrador, un sacapuntas, colores, tijeras y pegante en barra. Con estas herramientas nuestros niños, niñas y adolescentes podrán crear historias, imaginar y explorar nuevos conocimientos. Por eso, si eres afiliado categoría A y B, tus ingresos familiares son inferiores a los cuatro salarios mínimos legales vigentes y tienes hijos entre los 6 a 11 años, te invitamos a reclamar este kit escolar para que te acompañe el espíritu aventurero de los tres mosqueteros. Nuestro compromiso es contribuir al bienestar de los niños y familias afiliadas de todo el departamento antioqueño. Juntos, seguiremos creciendo y trabajando por una educación más incluyente. Conoce la programación que tendremos durante noviembre y diciembre en www.confenalcoantioquia.com.co Estaremos ubicados en el área metropolitana y en los diferentes municipios de las regiones. No necesitas postularte. Es hora de emprender la aventura de aprender junto a los tres mosqueteros. No necesitas postularte. Gracias.